Música Nos encontramos en la Vinoteca Campos, un negocio familiar de más de 40 años de antigüedad que básicamente está dedicado no solamente a la venta de vino, sino a todo lo que puede estar en relación a este tipo de productos, que es como la fruta seca, los fiambres. Mi relación con la Vinoteca se inicia en este espacio, que es el sector fiambrería, que es el espacio en donde nace este negocio, donde hace 40 años se comenzaron a vender frutas secas, vinos en Damajuana, aceitunas en Alcor Mayor. Hoy el negocio obviamente adquiere una escala mucho más grande, donde el local tiene 700 metros cuadrados, la parte nueva. Cuando yo me encuentro con la intención de transformar este espacio de la fiambrería para estar en relación con el resto del local, el gran desafío era otorgarle a este sector la calidad espacial que tiene la cava, que obviamente al estar enterrada y con una luz mucho más indirecta y mucho más pesada en su humedad, en la cuestión sensorial, el desafío partía en ponerse en relación con ese espacio. De ahí es donde surge la materialidad que propusimos, que tiene que ver con la piedra, con el hierro, y por otras cosas tamizarlo, y tamizar la luz que da a la esquina, a la antigua esquina, para bajar el nivel de luz y utilizamos como herramienta lo más simbólico que tiene este local, que es la botella, para ponernos en una relación mucho más directa con un espacio que ya poseía una carga histórica y espacial muy pesada. La búsqueda de un elemento que tuviera una relación muy directa con el usuario me parecía muy importante. Hace 40 años un negocio de estos era impensado, no solamente por el concepto sino por la escala, y paradójicamente el vino se vendía en Damajuana, o suelto, realmente se vendía en sueltos. Por eso este espacio un poco reúne todas esas características de las botellas vacías, donde se encuentran las frutas secas, a granel, donde se venden los fiambres sueltos, tienen muy ese concepto de mercado, que hoy es mucho más inusual. ¡Gracias!